¡Vamos a divertirnos! Vamos a pasar el avión Arriba Guerrero Arriba Michoacá Chihuahua, Sinaloa Se ven que me enteros ofende el gordo También por el 420 vuelves tonto Se le echa el parrito más Todo su destino en todo esto de la madre No hay poder escuchar los marijos de radio Y es para avisar cuando te encontrán No pierdan su tiempo en la casa de alguien Y así será Siempre andas de arte como dolor Haciendo en mi rezo Haciendo en mi rezo Haciendo en mi rezo Soy acelerado y a veces cantado Todo supecido, nunca me la cara Protejo el imperio con broma y veneno Soy acelerado y a veces cantado Y estas son las guitarras De los fuentes de Sinaloa, Boca Arriba Guerrero, Cocho Unidos por sangre Unidos por sangre Unidos por sangre Porque acá el trabajo y la corporación Hay buenas y malas pero así es la vida Te da muchas cosas y algunas te quita A mi primo, Pocho Falta en el equipo Por extrañar Nos enfrentamos un trajito de montaña, compadre ¡Feliz viernes y gracias por acompañarnos! ¡Gracias, pariente! Salucita, compadre Con todo el gusto, con todo el espacio ¡Vante! ¡El Moreno! ¡Adiós, gobierno! ¡Hasta, compadre! ¡Gracias!